Buenas tardes, ciudadano licenciado José Raúl Montero de Alba, protestáis guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la constitución política para el Estado de Guanajuato y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de procurador de los derechos humanos del Estado de Guanajuato que se os ha conferido. Si no lo hicieras así, el Estado de Guanajuato os lo demanda. Se pide a la policía de la ciudad de Guanajuato que en el momento de que se ha formado el Estado de Guanajuato es un inconveniente, se sirvan a acompañarlo para abandonar el salón. Favor de ocupar sus lugares. Gracias. 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 Gracias.